Muy bien, atención en este momento, estamos llegando a la Fiscalía correspondiente. ¿Qué estamos buscando, doctor? Para efectos, rendir manifestación de los denunciados, para demostrar, como se ha demostrado ya en la Constitución Fiscal, de que nunca se ha vulnerado ni se ha perturbado posesión alguna, y se ha constatado así. Las puertas están intactas, incluso también los candados llaves o lo que pueden. No hay absolutamente nada, y esto lamentablemente se convierte en una denuncia calumniosa, que será motivo de un anuncio posterior de parte de la Constitución. Claro, ¿qué es lo que ahorita usted va a pedir en la Fiscalía? La manifestación de parte de los denunciados, y luego, buscando el recibimiento del caso, y finalmente, sacando propias certificadas para efecto de hacer la denuncia contra el denunciante, para que se convierta en enunciado, porque ha promovido una denuncia calumniosa, es decir, una denuncia que no tiene pruebas. Claro, ¿algo más que quisiera aumentar o algo? Es que queremos que se ajuste a la verdad todo y que sea justo. Eso es lo que estamos buscando en este momento, ¿no? Bien, doctor. Muy atención, en este momento ya estamos ingresando, para que, pues, como ustedes oyeron, es para que vienen buscando, o retiren, ¿no?, prácticamente el caso. El abogado Oscar Piscoche Botello, él es el que está promoviendo el desorden. El abogado Oscar Piscoche Botello, él viene promoviendo este problema, él quiere quedarse en la propiedad que hemos adquirido. Él, por mil dólares, de anticresis, quiere quedarse con la casa. Esa es la verdad. Y él no puede continuar así, porque él es un abogado. Aparte de eso, la propiedad lo ha malogrado. Encima de eso, no paga luz, no paga agua. La propiedad está endeudada por culpa de este mal abogado. Y esto, él tiene que desocupar la casa nomás, porque son mil dólares. De anticresis ya fueron cancelados. Y él no puede ahorita venir a sorprender a la autoridad diciendo que me han cambiado la chapa, que me han roto la puerta, la chapa de mi puerta de mi departamento. Eso ha sido constatado, que eso es falso. Este señor, el abogado Piscoche Botello, le está sorprendiendo a la autoridad. Es un mal abogado. Entonces eso tiene que dar fin. Y se tiene que resolver de inmediato. Las autoridades no pueden apoyar a un delincuente. Claro. Gracias. 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 Gracias.